La Guardia Civil ha detenido a dos personas como autoras de cuatro robos en viviendas de campo de Criptana, algunos de estos llevados a cabo mientras sus moradores se encontraban en casa. Detenciones que se han producido dentro de la llamada Operación Morcague. En primer lugar, se estudiaron y analizaron todas las denuncias presentadas en el puesto de este municipio, como toda la información obtenida de las inspecciones oculares, manifestaciones de testigos y visionado de imágenes de videovigilancia. Gracias a esta extensa batería de pruebas recopilada, se consiguió identificar a los dos presuntos autores de estos hechos, dos vecinos de la localidad de campo de Criptana con un amplio historial delictivo sobre los que además pesaban varias órdenes de búsqueda, detención y personación de los juzgados de Ciudad Real. Tras conocer esta información, se les realizan vigilancias para poder localizar los domicilios donde se esconden de la acción de la justicia, solicitando la entrada y registro, tras su localización, al juzgado de instrucción de Guardia de Alcazar. Con esta actuación, se detuvo a los dos presuntos autores de estos hechos, acusados de cuatro delitos contra el patrimonio por robo con fuerza en viviendas, interviniéndose en su domicilio, objetos y prendas utilizadas para llevar a cabo los robos, así como dinero en efectivo y joyas. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Alcazar de San Juan, tras lo que se decretó su ingreso en prisión.